Llega, solea, salió sin las amigas, revela, revela, buscando una salida. Muy bien preparados con sábanas, colchones y abrigos, así se encontraban la mañana de este 1 de marzo decenas de personas esperando afuera de un centro comercial en Antiguo Cuscatlán para poder adquirir el boleto para asistir al concierto a Bad Bunny. Algunos llegaron al lugar en horas de la noche de ayer, como Alejandra Hernández, quien llevó su sábana para ser más cómoda a la larga espera. Ha sido súper difícil el poder tener los boletos, y al venir acá pudimos ingresar hasta como las 4 de la mañana, nos dejaban entrar al baño por turnos, a veces nos quedamos dormidos aquí adentro del centro comercial y así hemos ido avanzando a medida que los que estaban primero, obviamente tomaron las mejores localidades en el concierto. Otros no dudaron en hacerlo a pesar de la distancia. Desde Santa Ana venimos a ver a comprar los boletos. Y hubo quienes hicieron hasta lo imposible por lograr su objetivo. ¡Aplausos! La venta de las entradas fue habilitada en línea el lunes 28 de febrero en horas de la noche, pero según algunos fanáticos del artista urbano, las plataformas presentaron algunas fallas. ¡Dale! ¿Por qué volví? ¡Volví! Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!